En un principio eran sólo seis jóvenes intentando hacer realidad un sueño. Ahora ese sueño tiene nombre, Flamita Studios, una empresa de diseño digital que cuenta en la actualidad con más de 30 miembros, todos jóvenes emprendedores del tecnológico de Monterrey. Empezamos la empresa simplemente con una idea de vamos a juntarnos estas seis personas para hacer portafolio, videos, pequeños cortos. Para que cuando salimos de la carrera tuviéramos este trabajo seguro. Y así fue como empezaron haciendo proyectos de alcance local. Hasta ahorita nos estamos enfocando a recursos visuales, desde la creación en comercial, un video institucional, videojuegos, digamos que nuestro top es de cinematografía. Hace un par de meses una empresa alemana conoció el trabajo de estos jóvenes y le encargó un proyecto en 3D. Un proyecto que les abrió las puertas con otras marcas internacionales. Modelamos una serie de zapatos tridimensionales. El cliente nos daba el catálogo, las marcas de los zapatos que deseaba, el tipo, las texturas. Nosotros tenemos que representarlos en 3D a manera de que cuando una persona pasara por su escaparate los zapatos pudieran aparecer en los pies de esta persona. Ella pudiera probarse digitalmente varios modelos. En su primer año de operaciones, Flamita Studios facturó el equivalente a 100 mil dólares. Ahora ya han superado esa cifra y van por más gracias a una alianza que acaban de firmar con dos empresas que se dedican a videojuegos. Es la industria que más flujo de dinero está teniendo. Sobre todo en México está en un auge impresionante porque ya la mayoría de las compañías pues están empezando a ver eso, ¿no? O sea, sobre todo las empresas que se dedican a programar y no tienen los recursos gráficos 3D. Flamita Studios fue apoyada desde un principio por el Departamento de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Un apoyo clave en la creación de esta empresa, dice uno de sus fundadores. Nos dan recomendaciones, consiguen contactos, nos contactan con clientes. Entonces ha sido un apoyo continuo de ellos. Y es que a veces no solo basta con voluntad y talento, sino que se necesita también un apoyo que en la mayoría de los casos termina faltándoles a muchos de estos jóvenes emprendedores en el país. Rodríguez CNN, Ciudad de México. Rodríguez CNN, Ciudad de México. Rodríguez CNN, Ciudad de México.